Música Bueno, o sea, todos tenemos compromisos, yo tengo el troja para otra radio, yo tengo el troja para otra radio y sin embargo siempre venimos a cumplir con los compromisos de aquí Entonces, o sea, ¿cómo es posible que a un mea, como lo reitero, de la partidonia de Alustro estemos en esta situación, pues, todo por no tener, tal vez, alguien que nos encabece en este proyecto No se han comunicado con el resto de la directiva, tienen que ser presente para ver esta inquietud de ustedes Bueno, la verdad es que una de las, a veces, una de las inconformidades que hay, o sea, con respecto a los trabajadores de que, lógicamente, hay temas privados de que solamente a la directiva les compete pero yo creo que los trabajadores también ameritamos ciertas explicaciones y a veces, pues, como que se maneja como muy a puerta cerrada Néstor, ¿y usted cuántos años tiene de trabajo? Yo trabajo ya casi seis años con la periodista Danú Monterrey editaba la revista La Tabal con ella y me gustaría que algo que fuese cierto y la pregunta que nos hacemos los trabajadores de Radio Mujer a sus 21 años, Radio Mujer estará viva el 4 de diciembre El apoyo de ustedes es muy fundamental para poder, digamos, que la Junta Directiva pueda retomar cartas en el asunto rápido y poder hacerlo lo necesario para que Radio Mujer siga al aire ¡Gracias!